Viaja conmigo por Laos, donde Sam, un amable habitante de la etnia minoritaria Catú, me invita a explorar su pintoresco pueblo. A bordo de su tractor, atravesaremos exuberantes selvas, visitaremos sus plantaciones y nos sumergiremos en la rica cultura de esta antigua comunidad. Únete a esta fascinante travesía y descubre el espíritu Catú que ha perdurado a lo largo de los siglos en esta naturaleza virgen. ¡Vamos! Bienvenidos a todos y a todas. Hoy no tengo ningún plan muy específico. La cosa me gusta, la verdad. Pero hay un plan. Es decir, ayer conocí a Sam, una persona muy simpática, y me ha invitado a su pueblo, que tiene granja y muchas cosas interesantes, a pasar el día y haremos cosas juntos. Y confío plenamente en que sucederán cosas muy interesantes. La cuestión es que ayer, cuando llegué a esa zona, buscaba un sitio para dormir. Y encontré ese hombre. Y vive en un pueblo muy tradicional, muy modesto, con una familia muy bonita. Y se ve que hace muchas cosas. Me ha dicho que tiene un tractor, que le gustaría mostrármelo, que podemos dar una vuelta. Me ha traído un poco de agua. Y bueno, me conectamos mucho. Conectamos mucho, tanto que hoy, de aquí a una horita, ahora como algo, y vamos todos para allá a conocer Sam, que es nuestro nuevo amigo de Laos. Vamos a verle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has vivido desde el norte hasta aquí? Sí. Sí, es mi favorito. ¿Cómo estás? Sí, bien. Ya, bien. Yo lo hago con mi amigo. Oh, perdón. ¿Tú bien? ¿Tú lo haces? Sí. Así. Y luego, mañana voy a tomar turistas de Panamá. ¿Este lado? Quizás. Quizás encontré a ellos en la noche. ¿Quién estarán aquí? Sí. Sí. Un año. Un año. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Este es el pueblo de mi amigo Sam. Sam. Habla español con mis amigos. Habla español con mis amigos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hola, mi amigo. ¿En Laos? No, en español. Ah, no recuerdo. No recuerdo. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Sí. Sí. ¿Qué es tu etnico? ¿Katu? Sí. ¿Katu? Sí. No sé mi etnico. ¿Tú en el grupo también? Quizás, pero no sé el nombre. ¿Qué estoy buscando? Sí. Me dice Sam que este pueblo es parte de un grupo étnico que se llama Katu. Y hoy celebran una fiesta de la recogida del arroz. Por eso hay tanta música y van a matar un búfalo y van a comerlo y van a beber muchísimas cervezas. Es una sensación muy específica estar en estos pueblos porque es como volver a la esencialidad de las cosas. Es muy, muy básico todo. Hay muy poca, digamos, muy pocos recursos materiales. Lo mínimo o quizás a veces puede ser un poquito por debajo de los mínimos. Vamos a decir los mínimos básicos. Agua, fuego y comida tienen. Pero lo que sí abunda es la relación. La gente está junto. ¿Lo veis? La gente está compartiendo todo el rato. Los niños juegan. Los animales. Es todo, en realidad, una grande fiesta todo el año. Toda la vida. La gente celebra la vida priorizando el compartir aún. Y ves, los animales viven casi con ellos. Está todo unido. Está comentando de que hay algún tipo de hombre que tiene más que una mujer. Se tiene dos esposas. Y le he preguntado por qué alguno tienen dos o alguno, ¿no? Dice, eso depende de la mente de cada hombre. Increíble esa planta, cómo huele. Parece una planta autóctona de aquí. Esto es almendras. ¿Almendras? Ah, sí. ¿En Europa también hay almendras? Sí. Sí, ¿almendras? Sí. Un poco diferente. Para presionar el arroz. Mira la planta, es tan grande. La planta, el arroz es muy grande. No, no, no. Sí. ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo te lo sabes? ¿Puedes hablar inglés? bien bien ¿Puedes hablar inglés? ¿El nombre? ¿Mi nombre? Chosunyan 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 Pai Coy Johnny Los niños son muy, muy guapos aquí, pues, se despiden, creo que dentro de un rato vamos a dar una vuelta con un trator, bajo sugerencia de Som, que le hace ilusión que vayamos con su trator. Lo acabamos de preparar. Le digo que es un hombre afortunado de vivir libre en el campo, en este pueblo increíble. Es libre, ¿no? Es un especie de mercadito. Hola, chicos. Aquí detrás se han apuntado dos amigos de Bélgica, que estarán durmiendo aquí en la casa de los amigos Som. Gracias. 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 Me está comentando mi amigo Sam, que el arco iris viene de alguien que ha tenido un accidente. Y entonces, para alejarlo de las plantaciones, le ponen esta cosa. Para mí, es la misma cosa. Yo creo en esto, y ahora me paro de creer. Y el arco iris se va porque no le gusta. Ahora le voy a preguntar qué es esa cosa que está ahí. Esta es una gran parte de la bomba de la guerra de Ho Chi Minh. Ah, esta parte de la bomba. No solo el uno aquí, uno aquí y el otro ahí. Este agujero grande que veis por ahí es una bomba de la época de la guerra que hacía esos agujeros enormes. De hecho, aquí hicieron una limpieza porque siguen explotando esas bombas en el 2000. Y ahora ellos pueden trabajar en el campo bastante tranquilamente, me dice ahora. Y nos comenta también que su padre le enseñaba cómo cortar la hierba. De no cortarla muy abajo, muy cerca de la tierra. Por el peligro de que se encontrara una bomba exportaría. Entonces, siempre mínimo 20-25 centímetros desde el suelo. Aquí tiene un tipo de almendra bastante distinto y muy oscuro. Mirad. Es un tipo de almendra que nadie diría que fuera almendra. Él tiene un árbol muy grande, un almendra. Y aquí se ve que las cuidan. Hemos aparcado el tractor. Nos hemos metido en el medio de la selva. Y vamos a ver la bajada del sol. Yo sabía que hoy íbamos a tener más sorpresas con Sam. Este es el campo de nuestro amigo. ¿Cuál es el ángel? Un árbol. 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 sana y inteligente hoy me ha gustado mucho compartir con él ha sido muy amable a llevarnos a mí esa nueva gente que he conocido aquí por ese valle guapísimo ha sido muy divertido ir con el trator también la etnia kathu que es la etnia de la cual él hace parte crea los espíritus buenos y malos que es una forma de animismo muy antiguo milenario más antiguo que el budismo incluso y todo se basa en una serie de superstición y creencia que tratan de alejar los espíritus malos acercar los espíritus buenos entonces hay muchas maneras y forma y digamos patrones y modelos para recrear ese escenario por ejemplo se ponen objeto concreto en zona concreta para alejar los espíritus normalmente son zona alejada de la casa para que el espíritu malo esté muy lejos de la casa por ejemplo en la selva o otro tipo de accesorio digamos que invita el espíritu bueno a acercarse a la casa con lo cual entonces en ese caso se pondría lo que fuera pues muy cerca de la casa sí que lo es mientras salvo de esa selva tan intensa ese camino de tierra roja y plantas de todo tipo quiero decirle que si os ha gustado ese vídeo y esa experiencia nueva compartida que le deis a pulgarcito para arriba que me ayuda mucho que compartís los vídeos con vuestros amigos que le deis a la campanita para recibir todas las aventuras que vamos a subir en el canal durante los próximos tiempos comentarme que os ha parecido el día de hoy para mí ha sido un gran ha sido una aventura totalmente nueva y muchos aspectos y me ha alegrado mucho de conocer son ha sido una persona muy amable muy generosa y espero que vosotros soy tan generoso como él para soportar me dándome un buen like y esas cositas nos vemos en la siguiente aventura no 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 no